En el marco del programa Sigamos Estudiando, tenemos un primer encuentro con autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia y nueve directores de escuelas secundarias de nuestra ciudad, de los ciclos orientados, con quienes vamos a estar dialogando en función de las líneas de trabajo previstas en este programa, que van en la dirección, particularmente las que vamos a abordar hoy, en lo que tiene que ver con la terminalidad de la escuela secundaria y el ingreso a la vida universitaria, en este caso hacia la Universidad de Río Cuarto. El programa Sigamos Estudiando ya se viene desarrollando hace tiempo. Sí, esta es una segunda convocatoria, hay acciones que ya se han realizado en el marco de las distintas áreas que conforman la Secretaría Académica de la Universidad, como tiene que ver con el área de orientación vocacional, lo que es difusión de oferta académica, son todos espacios que ya se han venido trabajando y que, bueno, ahora en este último tramo del año avanzaríamos en estas otras propuestas. ¿En esta jornada entonces se definirá una agenda de trabajo? En esta jornada nosotros presentaríamos las propuestas de trabajo que están pensadas en el marco de ese programa y obviamente la idea es abordarlas con los directores de escuelas, ver la viabilidad de estas propuestas y obviamente pueden surgir algunas modificaciones producto propiamente del espacio de diálogo y trabajo conjunto.